¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Hasta cuándo? Sepa. Marcos Hipólito, ni idea, ¿verdad? Pues fíjate que no nos dieron a conocer así de manera definida el cierre de la estación de Metro Zócalo, pero el sistema de transporte colectivo acaba de informar que va a permanecer cerrada hasta nuevo aviso. Pero la estación Zócalo, Tenochtitlán, se encuentra cerrada hasta nuevo aviso y todavía le ponen agradecemos su comprensión, pero la realidad es que los miles de usuarios que se van a ver afectados pues no van a comprender esta situación del cierre de la estación Zócalo, línea 2 del metro, porque es importantísima para quien va al primer cuadro de la Ciudad de México. No se dan cuenta que es un punto neurálgico de la ciudad porque hay cantidad de negocios, de oficinas, y no toda la gente tiene 20 años. Ese es el problema. ¿Pero por qué la cerraron? Seguramente por el informe del día primero, ¿no? No, no va a ser aquí. Ah, no, es una razón técnica. No. Sí. Sí, ¿qué? Sí, yo creo que aquí hay una falla estructural importante, requiere de una inversión importante, pero no lo van a dar a conocer. Sí, no lo van a dar a conocer. No, no es por eso, Dora. Están preparando todo para las fiestas del día 15. ¿No ves que tienen que montar templetes y todo eso? Pero eso... No, tampoco. Siempre desde hace 100 años. Sí, tampoco, tampoco. Y no suspenden el servicio, tan compradamente. El presidente no va a estar aquí en la Ciudad de México. Exacto. Yo tengo otra teoría. ¿Cuál? Yo tengo otra. A ver. Marco Sipólito dice que hoy van a realizarse marchas. Hoy es día. Espérenme. Según las efemérides, cada 30 de agosto desde el año 2011 se celebra el Día Internacional de los Desaparecidos. El propósito es permitirle a la Comisión de los Derechos Humanos hacer una observación general del número de desapariciones forzadas que se han producido en el mundo durante ese año y comparar los datos anteriores para saber si el problema se ha agravado o ha mejorado. Yo, 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 solamente yo, creo que le cerraron el Zócalo o la estación porque van a ir los colectivos a protestar, a hacerse notar. Ya ven que aquí los desaparecidos solo los buscan sus propios familiares. Entonces, a los desaparecidos solo los extraña, pues, gente a la que le interesan, porque las autoridades, no, a las autoridades, bueno, parece que no les interesa ni buscarlos ni encontrarlos. Es más, quieren rasurar, desaparecer a los desaparecidos y que van a hacer un nuevo censo y que no sé qué. Están diciendo los datos más recientes del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas, porque eso le agregaron, ¿eh? No desaparecidos, sino no localizados. Indican que en el país hay más de 111 mil personas reportadas oficialmente como desaparecidas. Parece que este fue el motivo de la renuncia de la que buscaba a estas personas, que le dijeron que redujera ese número. Y dijo ella, pues, no lo puedo bajar si no me dan el reporte de que la persona apareció, está sana, está con vida, en fin. Pero tampoco hay lo contrario. Hay personas que están reportadas desde hace 10 años o 5 años como desaparecidos. Y, pues, prácticamente ya pasan al archivo de cosas urgentes e importantes y los dan casi por muertos. ¿Cuántos años tardaron en dar por muerto a este hombre de la política que no se supo qué pasó con él? ¿Qué desaparecieron? Sí, uno de cabello blanco, un político, y que su familia peleaba porque ya lo dieran por muerto para poder acceder a sus bienes. Ah, el diputado aquel. Sí, sí. El diputado. Ese. Ese, Alejandro. Como 20 años, ¿no? O 15. No, más. Porque fue cuando lo de la paca, eso, no, fue lo de... Fue con Salinas. El diputado de la paca era con cedillo, fue 96. A ver si el 96. Más o menos. Los cárteles están usando esta estrategia de desaparición de cadáveres con el objeto de que sus células homicidas no sean llevadas a juicio, a proceso, por delito de asesinato. Ya que si no hay cadáver, no hay homicidio. Los cárteles del delito. Ah. ¿Cuántos habrá entonces desaparecidos? Claro, hay menos asesinatos, dicen. Pero hay más desaparecidos. Y muchos ni siquiera se reportan porque la familia o no lo sabe o tiene miedo, Dora. No se encuentran fosas clandestinas y mágicamente desaparecen. No hay testigos de que fueron asesinados. Y mientras no exista un banco de información de huellas genético, va a ser muy difícil. Conforme pasa el tiempo, los restos se van destruyendo poco a poco por los lugares en los que los entierran. Y no hay la infraestructura ni la voluntad para hacer este tipo de investigación y mucho menos formar un banco de información. Por otro lado, los desaparecidos de 10, tú hablas de 10 años. Yo me iría más lejos, casi 15, en cuanto a un caso que yo tengo cercano, que la niña desapareció en la calle y jamás se volvió a saber de ella. Nunca, nunca, nunca. Y empezaba una cadena de desapariciones. ¿En dónde están? En fosas. Se los llevaron los delincuentes, la delincuencia organizada. ¿Decidieron darse por muertos y huyeron de su casa y están en algún otro lugar? No creo. Creo que eso es lo menos probable. Estar en el lugar y en el momento equivocado. O en esa búsqueda de dinero porque ya no tienes colegio, ya no tienes trabajo, estás en la desesperación y te integras a uno de estos grupos y te vuelves anónimo totalmente. Si mueres en la refriera porque estás del lado de los malos, pues ya moriste y ni quien se entere. Porque tanto el que secuestran, el que desaparecen, con el que se enfrentan, o el mismo hombre que está en su línea de trabajo, desaparecen. Tienen el medio, el dinero, la forma y la estrategia. Es tan difícil, tan difícil. Oye, necesitarías un ejército de personas altamente comprometidas para que guardaran esa honestidad y se dieran a la tarea. Ya la hay, ya la hay, los colectivos de madres. Porque a la madre no le interesa exponerse, estar 24 por 24, de sol a sol, no comer, solo por la esperanza de encontrar los restos de sus hijos y tener en dónde llorarlas. Fíjate, estaba viendo... Están las cosas que les importan. Fíjate, estaba viendo el total. Entre enero de 2006 y agosto de 2023, se han contabilizado 95.900 personas desaparecidas o no localizadas en México. Más de un 75 por ciento son hombres. Cabe destacar que el 50 por ciento de los casos se registraron durante el último lustro. Y es que la autoridad no está para tratar de resolver el problema. La finalidad esencial de la autoridad es contribuir a la idea que se ha tratado de imponer de que está disminuyendo la delincuencia. Entonces, no están ahí para resolver los casos y para ayudar a los deudos. No, están para que parezca que el problema se está resolviendo y no es cierto. A ver si los estoy entendiendo. Los malos tienen todo a su favor contra una autoridad que ni le interesa ni tiene las capacidades y que además le conviene que en lugar de que aparezcan tirados en las calles se desaparezcan esos cuerpos porque así no es mi problema. Ya no es su mesa. No es feliz. Exactamente. Entonces, ¿al gobierno le conviene estas desapariciones, Alejandro? Totalmente, tú lo has dicho. Aquí el punto es que le das una carta blanca, digamos, para que la llenen como quiera la delincuencia porque entonces pueden seguir venganzas, gente que no les pagó, lo que sea, desaparecerlas y de todas las que el gobierno se va a voltear porque no lo reportaron, porque seguramente se fue de juerga. O sea, todo este censo chafa que están haciendo ahorita va a generar mucho mayor impunidad. Miren, acaba de aparecer el hijo del exgobernador. No andaba muerto. ¿Andaba de parranda? Sí, que ni siquiera un acto delictivo, nada. Se perdió cinco días, algo así. Pero llegó a su casita y le dijo, bueno, levanta una denuncia. ¿Qué sucedió? No, nada, muchas gracias. Nada más se dio, se salió a dar una vueltecita y no nos avisó. Condenados, pero bueno.